¿Qué es la menta? ¿Qué es la menta? La menta es la menta, mentol, tanino, carbonosa y pulgogosa. En las comidas sirve para pizzas, para asados y relleno de ensalada. También para los espalmos de estómago. La planta que vemos ahora es la María Luisa. Tiene olimoneria, citronella, es tónica, es digestiva, es para el mal aliento. Es una planta labiada, tiene mucho perfume para el baño. Nada más que la toca te quedas impernada en su perfume. Para los gases y sobre todo para hacer buche, para el mal aliento. Vemos en la fotografía una inflorescencia del árbol que es muy grande, mide casi 30 metros del kilo, que es, se llama, play luz, es relajante, baja la tensión arterial, tiene hierro, tiene calcio, fósforo, potasio, es un antioxidante, es para los nervios, es especialmente. Anticatarral, pectoral, paralexinfecciones y vasodilatador. De todos es sabido que la tila es muy relajante. Una tacita de ella.